Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de últimas compras el vídeo de hoy en concreto es sobre últimas compras en Bobby Brown hay cosas que he comprado en la boutique que está en la calle La Gasca así cerquita de la zona de Serrano y bueno, hacen desconto profesional tengo el 30% de desconto profesional pues tienes que presentar titulación con horas y demás igual que en MAC ahora mismo que creo que se han puesto un poquito más estrictos con el tema y otra parte del pedido es de una amiga mía que trabaja en Bobby Brown y me ha ofrecido su descuento que es todavía más descuento que el profesional pero bueno, descuentos o no descuentos os voy a enseñar los productos que me he comprado y quiero aprovechar también que como he comprado una paleta de sombras pues montarla con vosotras así y vosotros enseñándoos así como como pongo las sombras en la paleta que tampoco tiene ningún misterio espero así que si os interesa el vídeo pues quedaos a verlo bueno, pues la verdad es que yo tampoco tenía muchas cosas de la firma sí que tengo un lápiz en plan jumbo que me gusta mucho es el tono forest ¿dónde estamos? aquí, que no me he encontrado es el tono forest y es un tono verde oscuro os dejaré en la caja de información un look que me hice con él y bueno, hace ya bastante me encanta este lápiz pero realmente tampoco tenía nada de Bobby Brown la brocha de colorete también que me encanta la blush pero poco más no había probado muchas cosas así que bueno me estrené con con este producto que me parece una maravilla es un un shimmer brick me llamaba mucho la atención a verlo en fotos de Instagram y demás y yo quería uno el tono que he elegido es el pink quartz y bueno pues la verdad es que el formato el packaging de Bobby Brown de todos los productos me gusta mucho es como mi clásico envases negros es un plástico limpio no como el de Nars por ejemplo esto se puede limpiar el de Nars no hay manera y bueno pues este es el producto en sí viene con una esponjita para protegerlo ya lo he estrenado por supuesto y viene en estos tonos entonces queda súper bonito me da muchísima luz es entre es que es un poco entre todos es como colorete iluminador y también al tener así como algún tono tostado más oscurito pues también sirve para dar un poquito de forma al rostro creo que no he grabado ningún look todavía con él y si lo he grabado desde luego todavía no lo he editado pero os dejo en la caja de información algunos enlaces a alguna foto mía de Instagram en la que lo lleve puesto en foto tampoco es que se vea mucho el brillo así que queda natural pero bueno lo veréis en algún look de ahora en adelante porque me flipa este producto me encanta en cuanto a precios no sé deciros porque entre el precio de venta al público luego con el descuento no sé qué no sé qué precios voy a decir así que no sé si la página web de Bobby Brown tiene los precios puestos si es así os dejaré los enlaces en la caja de información otro producto que me compré el otro día todavía no lo he estrenado quería un corrector bueno me gustan mucho los correctores fluidos pero sí que es verdad que ahora en invierno yo toda la zona de la ojera me la noto súper reseca entonces me apetecía tener un corrector graso no me hacía falta que tampoco tuviese mucha cobertura porque no yo la ojera lo que es la oscuridad tampoco la tengo muy muy oscura me gusta mucho tener esta zona más iluminada pero tampoco es una cosa que me obsesiona el tema de la oscuridad de la ojera entonces bueno yo es que voy allí y digo me lo pruebas ya sabiendo que me lo voy a llevar ¿sabes? porque digo me va a entrar todo el ansia ¿no? pero me gusta que me lo prueben y ver también cómo lo aplican ellas y demás aparte que es que me encanta la boutique y bueno me compré este corrector que realmente es como si fuese un precorrector es el tono bisque y entonces es como un grasito y después aplicas el corrector y después por último el polvo el corrector en si no lo he podido comprar porque justo el tono que yo quería no lo tenían pero bueno se han quedado con mis datos para llamarme y que vaya a pecar que no se me olvide pecar y este es el el formato del precorrector la verdad es que me gustó mucho esos tres pasos y como lo hicieron veis que es un tono así como asalmonado y es bastante cremoso no tiene mucha cobertura es como si fuese una cremita si que tiene un poco de cobertura como para igualar después el corrector es un poquito más untuoso y igual que este es un tono así como más salmoncito el corrector es un poco más amarillo ya os lo enseñaré y grabaré un vídeo aplicándomelo y demás es un poquito más amarillo y luego el polvito entonces como que compensa y un poquito tanto la oscuridad como las pequeñas venitas que pueda haber rojeces y tal me encantó es que me veía muy natural cuando me lo aplicaron y aparte me notaba toda la zona como humectante ¿no? sin salirme pliegue de color ni nada de esto porque estaba matizado pero me lo notaba no sé muy muy agradable es un peligro que te gusten las cosas de Bobbi Brown sí en fin os lo enseñaré todo y luego usaré en algún look y os avisaré por redes y todas estas cosas y bueno por último pues lo que he comprado ha sido 6 sombras 6 sombras para una paleta así como título de película 6 sombras para una paleta ¿qué 6 sombras elegiríais de Bobbi Brown? pues yo me puse a hacer investigación por internet así en plan ¿cuáles son las mejores sombras? me puse a buscar había una que no la tenía ni siquiera la cogí en la boutique que ya lo habéis podido ver en Instagram que es preciosa y nada el otro día ya fui ya por la paleta en sí así que vamos a montarla vamos viéndolo vamos haciendo swatches bueno la paleta es que ni lo he abierto todavía aquí no muy guay todo es esta y es así por detrás o sea que trae espejo porque lo veo así ahí veis todo mi aro de luz y bueno las sombras yo la primera que me compré que os digo que ya os la he enseñado es una sparkle eyeshadow es la tono pebble y cuando la compré claro yo dije una sombra para paleta y luego cuando la abrí en casa pensé es monísima o sea no es como una sombra para paleta de MAC que te dan el godet y no puedes hacer nada con él es que viene en cajita es no sé es que lo puedes utilizar solo perfectamente ahí veis pebble 52 y claro yo lo vi así y dije pero si esto es una sombra normal y corriente como son entonces las sombras que no son para paleta entonces bueno veo que por aquí abajo yo creo que se puede empujar me da un miedo que me muero tampoco me lo han explicado muy mal es que no sé si hay que empujar y ya está pero ah pues sí se empuja y ya está he hecho así y ha salido así pero mirad que bonita es es que me vuelve loca es que quiero asegurarme de que estamos enfocando bien tiene muchísimos muchísimos destellos pero no sé os haré una entrada en el blog para que podáis verlas bien porque es que no se esto no se aprecia realmente no tiene cobertura son mil millones de partículas preciosas pero no tiene no tiene cobertura entonces si la pones sola queda como un efecto mojado en el párpado que me flipa y si la pones sobre algún color pues te queda ese color con el destello maravilloso entonces bueno vamos a a colocarla en la paleta no sé a qué cámara dirigirme para que lo veáis bien vale tiene unas pequeñas muescas aquí dentro a ver si soy capaz es que no no sé esto yo lo veo muy oscuro hay unas pequeñas muescas en esta zona de aquí y en esta zona de aquí igual que la sombra tiene unos pequeños resaltes aquí y aquí entonces directamente coloco que coincidan las muescas con los salientes y ya está colocada encajada y de lado está así está guay la verdad porque es que encima ves el tono por detrás es un invento que muchas veces con las de MAC pues yo tengo que hacer cosas así como esta ¿dónde estamos? en el cajón estamos yo normalmente con las de MAC que es lo que os digo tú compras un Goddard de MAC una sombra para paleta y te viene así y esto así pues no lo puedes utilizar y una vez lo tengo en paleta pues lo que hago es que por detrás le dejo su nombre pegadito dentro le pongo el imán por detrás o sea pongo el imán y luego el papelito y luego lo que hago es poner los nombres en la paleta pero que no tiene nada que ver visualmente nada que ver bueno os sigo enseñando los sombritas otra que era muy clásica en todas las reviews que yo veía es la sombra taupe número 4 es esta de aquí y es una sombra que me parece pues bueno que un tipo de sombra que tiene que estar en cualquier paleta que es una sombra de transición creo que lo veis pues me parece super bonito las voy a sacar primero y luego elijo donde las coloco nada presiono para abajo y salen estupendamente otra sombrita es la tono grey número 6 que también como sombra de transición o bueno para aplicar por todo el párpado me encantan las sombras de este tono que son así como tono topo parece super bonita he hecho algo no, no he hecho nada que tengo la mano un poco seca entonces lo de los swatches en la mano pues no pero bueno ahí la veis es que la primera yo creo que ni la veis es tan brilli brilli va, es super bonita y también como transición me parece preciosa dependiendo ¿no? pues a lo mejor la taupe para tonos más cálidos y esta la grey para tonos más oscuros también me han dicho que que este tono de sombra grey se utiliza mucho como para maquillar las cejas de pues cejas sobre todo de señoras mayores que ya no tienen un color tan intenso pero claro yo que tengo tan poca ceja pues lo mismo también lo pruebo porque no me gusta mucho maquillarme las cejas y que se me queden marrones y sin embargo este tono me parece super bonito y a lo mejor queda muy bien también para la ceja veremos ya probaré y ya os contaré esta otra sombra me la he comprado porque hablando de cejas tengo también el lápiz mahogany de cejas de de bobby brown y me gusta mucho pero si que es un poco rojizo es un marrón rojizo pero me encanta ese tono de marrón entonces mirad que bonita es la sombra mahogany y quería tenerla también para paleta es que es un marrón grisáceo pensé que iba a ser más rojizo pero no es bastante grisáceo ojo que bonita pigmentan super bien eh que es que estoy apoyando el dedo vamos muy bien otra sombrita esta si que la veía en todas partes como que era un clásico de de bobby es la sombra camel número 5 y la verdad es que es muy bonita es que la he cogido porque me ha encantado el color luego ya veré como lo combino y estas cosas y a ver si me quedaba también bien con ojos verdes y estas cosas pero me parece un tono eso un tono camel totalmente precioso bueno es que ha sido una pasada una pasada de sombra y una pasada con el dedo mirad me parece super chulo el color y por último pues otra sombra que también veía bastante clásica para marcar el arco de la ceja la zona de hueso por eso se llama bone de hueso es este tono de aquí y como os digo pues para marcar sobre todo debajo de la ceja dar así puntos de iluminación dentro de lo que es el maquillaje del ojo la ceja la zona del lagrimal depende del tipo de maquillaje que hagamos y ya no sé dónde ponérmelo a ver aquí tiene un poquito de shimmer un poquito un poquito sí que lo mismo la uso hasta como iluminador un poco muy chulo me encanta estoy como una niña con zapatos bueno pues de momento aquí he puesto pebble que le voy a dar la vuelta para que me quede me da cosa de verdad que se quede vale tiene las mascas en los cuatro lados o sea que la saco para que me queden en horizontal así los nombres la tengo vacía voy a empezar con la sombra más clarita con bone dejándola en una esquina y voy a hacer como la transición de marrones de más claro a más oscuro voy a utilizar grey y después mangani y ahora la parte de abajo pues voy a poner a los otros colores que son un poco más diferentes también de transición la de transición la voy a poner debajo de la otra que considero que es transición taupe vale tienen muescas por los cuatro lados lo había visto yo como me había dado la gana en un principio debajo de bone voy a poner pebble también como iluminación así brilli brilli y por último camel la voy a poner debajo de mongani bueno que paleta más bonita por favor una de estas tonterías que me encanta personalizar paletas así quedaría me he puesto las dos digamos así de más brillo o de dar puntos de luz juntas las dos de transición también juntas esta quizás para fríos esta quizás más para cálidos la marrón y la camel así queda mi paleta que cosa más bonita por favor y bueno por último que la primera vez que enseñé que había estado en bobby y había pecado que me había comprado el shimmer brick muchas dijiste ¿estás comprado seguro el contorno de ojos? porque la verdad es que lo tengo en la wishlist os lo he contado yo creo que en el blog por instagram hemos hablado de ello también de contornos de ojos y tal y sí efectivamente este confesor que ha sido pues con el descuento de mi amiga porque cuesta ochenta y pico euros carísimo entonces ha quedado como en cuarenta o treinta y siete me parece que sigue siendo muy caro porque la verdad es que parece muy grande pero tiene quince mililitros o sea que tampoco es un contorno enorme lo que sí que es cierto que también el otro día me lo probaron antes de de probarme los correctores me pusieron y con o sea nada en plan medio grano de arroz muy poco cunde cunde muchísimo y es que no sé es una pasada como lo puedes trabajar en la zona de la ojera no sé cunde un montón o sea que es poco pero bueno a ver qué tal tenía muchas ganas de probarlo me lo habéis recomendado muchísimo y como veis es el eye repair cream extra así que ya veré el de kills es como que sí pero no pero no sé me apetece también cambiar un poco de textura ya veré ya veré qué hago porque no puedo usar 80 cosas a la vez ya os contaré así que nada hasta aquí el vídeo de compras de bobby brown me he vuelto loca he de decir también todo lo he de decir que estos son los regalos de reyes de mis papis que han tardado así un poco en llegar porque era un pedido y estas cosas pero es un regalo de mis papis estoy encantada esto y el clarisonic me quieren quieren mi piel así que nada espero que os haya gustado este vídeo comentadme si tenéis alguna paleta de sombras de bobby brown o que si tenéis alguna sombra en general qué productos tenéis de bobby brown esta es mi pregunta para vosotras y vosotros qué productos tenéis y cómo los utilizáis así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao por cierto el maquillaje que llevo está grabado lo que pasa que el labial llevaba otro labial y hoy llevo el lip gloss precios tono 48 creo que pone bueno es de flor mar que es un tono así muy nude y para ser un gloss la verdad es que tiene mucha cobertura os dejo el enlace del maquillaje en la caja de información y lo que llevo en las uñas y todas esas cosas que os he dicho que os iba a dejar en la caja de información adiós la caja de información en la caja de información Gracias.